¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy vamos a hacer una escultura de una mariposa monarca. Lo que vamos a usar es aranjado, negro, marrón oscuro y blanco. Porque sencillamente lo que es es hacer como la ala y después el cuerpo de la mariposa y después los detalles lo hacemos al final. Hoy voy a empezar con las alas izquierdas y después la derecha y después el cuerpo y los detalles. Así es como la mariposa se ve ahora. Es bien sencillo. En timelapse si te encuentras bien compleja la puedes poner lenta si se puede. Espero que tengas un buen día y adiós. ¡Hola a todo el mundo! ¿Cómo están? Gracias por ver el vídeo. Asegúrate que le des like y escriban un comentario y suscriban a mi canal de YouTube. Hay un link debajo de la descripción de mi página y en donde buscar en comprar cosas de arte, obras de arte y espero que te guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!